¡Oye, no! Saludos, Arianna Gutiérrez allá en Dallas, Texas, por parte de Tambores de Guerra. Marco Antonio Díaz, desde Zacatelco, Tlaxcala. Saludos, Arianna Gutiérrez. No sé qué voy a hacer. Si no estás aquí, mi corazón se hizo mil pedazos. Porque tú, ya no estás aquí. Yo te di mi amor, mi vida, mi corazón te di. Te amé, te amé sin fin. Y tú también me entregaste. En tu corazón. La neta El cotorreo Bienvenidos a la neta El cotorreo Ya la una con veintidós Aquí en el área Metropolitana de Atlanta Uy ya El abuelo ya Ya colgó el moco El abuelo Bueno El chicho bueno Pues ya se fue otra vez A trabajar Ay que bárbaros Como siempre Yo cerrando el programa Bueno Los dejo con esto De Dime Ya In Bail Quisimos ocultar Con mentiras la verdad El esfuerzo en vano fue Y lo sabemos muy bien El tiempo en esta historia No tiene caso perder Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime ya Si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar ¿Y cómo suena, Omeri? Con sabor a la agua Grupo King Bay Hermano Siguera Al sabor Al sabor Éxtasis Radio Sé que nada puedo hacer Y que tengo que aceptar Que lo nuestro ya no puede Nunca más funcionar El esfuerzo en vano fue Y lo sabemos muy bien El tiempo en esta historia No tiene caso perder Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime ya Dime ya Si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar Éxtasis Radio Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime que es tarde ya Y que todo lo hacemos mal Que mientras sigamos juntos Que mientras sigamos juntos Nuestra historia no va a durar Dime ya Si la llama que encendimos juntos Nos supimos cuidar Dime que es tarde ya Dime que es tarde ya Dime que es tarde ya Choricumbia Fueron a buscarlo todos juntos Y no más, no estaba por aquí Ni estaba por allá, desde pequeño ¿Y quién más? Espectacular Grupo Guateque, pura tierra Fría, allá desde Zacatelco, Tlaxcala, por parte de Tambores de Guerra, aquí en La Neta, El Cotorreo Pudiera enloquecer, se escucha tras el viento La canción Éxtasis en radio Pobre niño ¿Por dónde está? ¿Qué viento Te llevó Tras las Falle sin luz? Música Y pasaba el tiempo sin haber una señal Y fueron a buscar otro lugar ¿Qué, qué, qué? ¿Y cómo suena? Guateque Éxtasis radio Mucho corazón, mucha música Lo buscaban en el fuego, lo buscaban en el mar Ni triste por aquí, ni alegre por allá Vamos a ver en la azotea o en el sótano y salir al mundo para ver si fue a jugar Un tiempo que la gente Un tiempo que la gente no buscaba más que a él Pues qué curiosidad con la curiosidad Nadie en este mundo donde es fácil que se apague Toda vez se escucha tras el viento la canción Ay, mi pobre niño ¿Por dónde está? ¿Qué viento Te llevó Tras las calles Sin luz Música Música Y pasaba el tiempo sin haber una señal Y fueron a buscar otro lugar Música Éxtasis radio Que no me dejas ser feliz Que para ti Yo ya morí Porque no me dejas ser feliz La salsa Aquí en la meta del cotorreo Un fuerte abrazo Zumbale No me dejas ser feliz Por parte de Puma TV Un fuerte abrazo hermano Un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando A través de la ciudad de México Allá con espectáculos TV Periódico El gráfico La fusión perfecta Araceli Deciano Y sus estrellas Próximamente Próximamente Y en Ana Camil Lo único que les puedo decir Los dejo con esta hermosa salsa No me dejas ser feliz Zumbale Estoy muy cansado Humillado De todo tu orgullo No quiero sufrir A tu lado Pensando en tu amor No puedo Borrar de mi mente En las noches En las noches De pasión Pero ahora Yo tengo una vida Donde si hay Si hay amor Estoy muy cansado Humillado De todo tu orgullo No quiero sufrir A tu lado Pensando en tu amor Estoy muy cansado Humillado O me quieres O me dejas tú Y ahora Que soy feliz Ya no me vengas A buscar Mi corazón Es débil Por ti Pero te tengo Que olvidar Estoy muy cansado Humillado O me quieres O me dejas tú No, 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 no No quiero sufrir A tu lado Pensando solo En tu amor Ahora Quiero un comienzo A una nueva vida Donde si hay Amor Si Y te lo dice Francisco El luchar Su, su, su Pare Son Luis Y tú Que no me dejas Ser feliz Quiero sacarte de mi mente Pero tú siempre estás ahí Y tú Que no me dejas Ser feliz Intenta alejarme Puedes alejarte Ahora me siento feliz Y tú Que no me dejas Y con esta super salsa De verdad Muchísimas gracias Todo lo que comienza Tiene que terminar Y pues bueno Damos por terminado La neta El cotorreo Por parte del abuelo Y el chicho Feliz día Feliz noche Feliz tarde A la hora que escuches Este pod Te invito a darle Roll A todos Los trescientos setenta y dos Pods Que en exclusiva Tienes aquí En Ectasy Radio De verdad Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos escuchan A través de las diferentes Redes sociales Snapchat Twitter YouTube Facebook Y por supuesto En las plataformas De música Stopify Google Pods I have radio De verdad Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos escuchan A través De Radio Molotov Aquí en el área Metropolitana de Atlanta Con Miguel Reyes Allá en la rumbera De Ohio Y por supuesto En Vida San Antonio Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo A todas las personas Que nos escucharon A través De las diferentes Redes sociales De verdad Muy agradecido Con todos ustedes La neta El cotorreo Tenemos nada más Y nada menos Yo creo Que no voy a ser Tan inmerusible Ni tampoco Muy muy acá Me voy a sentir Pero de verdad La neta El cotorreo Trescientos sesenta y tres Programas No los tiene Ni Obama Dijo El presidente Andrés Manuel Me despido Soy Néstor Juárez Para el proyecto Veinte treinta y cinco Un fuerte abrazo Para Araceli Deciano Por supuesto Para Omar Maldonado Y todo su gran equipo Allá de Legión veinte veintiuno Se despide Néstor Juárez Por parte de la producción Aquí en Ectasis Radio Atlanta Group Mil mil gracias Un fuerte abrazo Por allá Tambores de Guerra Puma TV A todas las publicidades Muchísimas gracias